Puro riesgo ¿Hacia dónde coño te mueves? Después de haber quemado el 2009 No estoy muy seguro, pero puede que volvamos a vernos Fumándome un puro aquí abajo en el infierno Gobierno Demasiado tiempo lejos de tus brazos Hoy siento los lazos Abrazos, sueños de mi ocaso Es pura paranoia Yo estoy con mis joyas, gilipollas Hoy no me comáis la olla Solo trato de sentirme libre por un rato Como en la calle gatos, mordiendo cualquier zapato Relato, vendo caro y compro barato Controlo el aparato Mis rimas son retratos Después de todo por lo que hemos pasado Aprendí del pasado Mis fallos y mis pecados Incluso pienso demasiado en estas movidas Viejos aliados a mi lado en estos días Mierda, no conoces mi estilo Fumar la mejor hierba hasta quedarme tranquilo Tío, así lo digo amigo Mientras me como un frigo y me cago en cigo Tumbado bajo el sol Cervecita en mano Días de verano, envueldos de calor Coloren mi estómago ardor Si bebo con mi hermano siempre me sabrá mejor Te puedo hablar de guerra o te puedo hablar de amor Ya no me preocupa, me pongo la chupa Algunos de mis viejos amigos ahora se chutan Otros como hijos de puta, abusan de los débiles Gaste tiempo con muchos imbéciles Cambié de ruta, represento gente joven que vive el momento Que toma decisiones sin consentimiento Busco mi porciento, expongo mi talento La calle es nuestro templo Sin paz, sin aliento No miento, compruébalo tú mismo Lo que se cocina Entre sirenas y bocinas Aquí en las colinas 100 metros por encima Está nuestra rutina Impacta en tu retina Esta es mi medicina Escribo para todos Mi gente corre entre los toros Siempre domina en corros Yo lo escupo en tus morros Reventando el aforo Y grita socorro Imploro una salida Alguna vía de escape Me siento como un perro en un jodido escaparate Pero no haré ningún disparate Historias de calle Juego y chocolate Inseparables muchachos Con el jade Mi Guillermo del Cacho Borrachos El parque fue el despacho La poli como un mazo En la calle madrazo Trazo Una nueva era llena de corazón Esta es la razón Por la que salgo a tu vera Con lírica sincera Que prospera Y hace su propia atmósfera Rompiendo cualquier barrera Melancolía fría De una vía callejera Llena de soberbia Histeria Fluye de cualquier manera Recuerdo mucha mierda Y algunas panteras Fumado Sentado En el bordillo De la acera Chupitos Gritos Delitos Comas etílicos Esto es verídico Como todo el disco Cachis en los confiscos De este jodido fisco Más mariconas Que las moñas De San Francisco La vida es puro riesgo No va en broma Mis demonios confieso En primera persona Me quito el peso De todo eso Haciendo un leño De Belladona Sentado encima De Barcelona Escuchas mi CD Y sabes más de mí Que yo de ti Pero así funciona Este trap Y de ser MC En la calle Todavía nos quedan grafitis Rusto lo que rusto Y luego rompo un piti La verdad es lo que valoro Entre mi familia Y mi coro Es lo que atesoro Así es como hoy lo veo Y de ningún otro modo Lo valoro Más que todo el oro De este globo Te robo lágrimas Y sonrisas Por encima De cualquier divisa Vivimos deprisa Lo que yo digo Va a misa Hago lo que mi gente precisa Y quizás sepas De que estoy hablando No es que me haya vuelto blando Mi mujer Mis amigos Y mi familia En este bando HDL comando Con mi voz Y mi alma Están sonando La vida es puro riesgo No va en broma Mis demonios confieso En primera persona Me quito el peso De todo eso Entiendo un leño De Belladona Sentado encima de Barcelona La vida es puro riesgo No va en broma Mis demonios confieso En primera persona Me quito el peso De todo eso Entiendo un leño De Belladona Sentado encima de Barcelona La vida es puro riesgo No va en broma Mis demonios confieso En primera persona Me quito el peso De todo eso Entiendo un leño de Belladonna, sentado encima de Barcelona, vida es puro riesgo, no va en broma, mis demonios confieso en primera persona, me quito el peso de todo eso, entiendo un leño de Belladonna, sentado encima de Barcelona, vida es puro riesgo, no va en broma, mis demonios confieso en primera persona. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.